Bueno, más que nada estamos esperando ya la fijación de fecha para el juicio. Bueno, los sobrevivientes ya vienen luchando hace muchísimos años por este juicio. Un juicio muy importante para la ciudad, para todo el país, porque cada juicio que comienza nos muestra un poco lo que fue el mapa de la represión en nuestro país. Bueno, y en este caso nuestra ciudad emblemática, porque fue un caso antes de la dictadura, en un gobierno democrático. Y obviamente con la complicidad del sindicato y de empresas como Asindar. Así que vilumbramos un año donde va a comenzar el juicio. Y bueno, muy contentos porque vamos a poder desandar un poco tanta impunidad de tantos años. ¿Qué instancias quedan camino al juicio? No queda ninguna instancia, solo queda que fijen fecha, que fijen el lugar del juicio, que nosotros pedimos que sea acá en Villa Constitución, donde acontecieron los hechos, y pedimos que sea en el auditorio de la UOM. ¿Ya han declarado todos los testigos? Mirá, los testigos declaran en una instancia de investigación. Ahora cuando sea el juicio vamos a escuchar nuevamente a todos, va a ser público, obviamente con jueces, fiscales, defensas. Va a ser un escenario completo donde nuestra ciudad va a escuchar todo lo que aconteció durante la represión en nuestra localidad. La espera de justicia, ¿no? Que se ha hecho demasiado larga. Muy larga. Hemos perdido muchos sobrevivientes que han fallecido en el camino, que siguen sus familiares en este pedido de justicia. Pero nunca es tarde. Queremos que nuestra ciudad conozca lo que aconteció durante el terrorismo de Estado. Queremos desandar esta impunidad y obtener justicia, obviamente, por toda la sociedad y sobre todo por los sobrevivientes y por los familiares. Para cerrar, ¿hay en otro punto del país algún juicio o algún, justamente, avance de estas características? Mirá, en todo el país se vienen desarrollando juicios, en Rosario se está desarrollando Guerrero y Cuatro. Pero, bueno, entendemos que este juicio en particular siempre fue muy resistido, han cambiado fiscales, siempre se ha retrasado esta causa, porque, obviamente, estamos juzgando una parte de la historia argentina donde el gobierno era de Mariestra Martínez de Perón. Entonces, es diferente a todos los casos. Donde hubo una participación activa de la UOC Nacional en la represión. Donde hubo una participación activa de empresas como Asindar, que actualmente tiene mucho poder en nuestro país. Por eso fue una causa muy resistida y se ha demorado. Pero, bueno, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, estamos llegando a ese día. Así que, entonces, no se pierde esa esperanza de que este sea el año definitivo del juicio. Por supuesto. Esperemos que los primeros meses de este año demos comienzo con este juicio. Gracias. 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 Gracias.